Un morriquito como tú Un morriquito como tú ¿Quién no sabe ni la U? Un morriquito como tú Yo soy el cantante Yo soy el poeta Soy el más querido Soy el preferido de la juventud Con solo tres letras Hago mis canciones Y todos aplauden Con gran entusiasmo Mis aspiraciones Les canto a las chicas Canto al tabernero Canto a la portera Canto a lo que sea Canto al mundo entero Y con este acento Parezco extranjero Pero soy testigo Me hago llamar Peter Y mi nombre es Pedro Un morriquito como tú ¿Quién no sabe ni la U? Ni la U Ni la U Un morriquito como tú Yo sé más que tú Yo soy el cantante Yo soy el cantante Yo soy el poeta Soy el más querido Soy el preferido De la juventud Con solo tres letras Hago mis canciones Y todos aplauden Con gran entusiasmo Mis aspiraciones Les canto a las chicas Canto al tabernero Canto a la portera Canto a lo que sea Canto al mundo entero Y con este acento Canto al mundo entero Parezco extranjero Pero soy testigo Me hago llamar Peter Y mi nombre es Pedro Un morriquito como tú ¿Quién no sabe ni la U? Ni la U Ni la U Un morriquito como tú Yo sé más que tú Un morriquito como tú Como tú Que no sabe ni la U Ni la U Ni la U Un morriquito como tú Como tú Como tú Un morriquito como tú Yo sé más que tú Un morriquito como tú Que no sabe ni la U Un morriquito como tú Yo sé más que tú